En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Dios hermanos, continuamos nuestra meditación sobre las letañas de la Virgen Santísima. En nuestra sexta charla, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Vamos a ver en esta charla que María es hija de la gracia, es la hiena de gracia, la madre de la Divina Gracia y trono de la gracia. María, hija de la gracia, el gran poeta católico Lope de Vega, en su auto del Ave María y Rosario de Nuestra Señora, hace repetir al coro. Ave de gracia llena, toda bendita. Hija de la gracia, madre de la gracia. Hija de la gracia es María, porque toda ella es obra de la gracia de Dios, la obra más perfecta de la Divina Gracia. María procede de la gracia, no tan sólo tiene la semejanza de la gracia, sino la gracia misma, que fue inseparable de ella desde el primer instante de su concepción, y lo será por toda la eternidad. Procede de la gracia, porque ella en sí misma es para nosotros la primera y la mayor gracia de Dios, don de Dios, juntamente con su divino Hijo Jesús, y por lo tanto, como la primogénita de la Divina Gracia. Hija predilecta de la gracia es María, porque todas las grandezas y privilegios que hay en María son verdaderas gracias de Dios, frutos de la gracia de Dios, y van unidos inseparablemente a la gracia. Llena de gracia, Dios te salve, dijo el ángel, llena de gracia. Cuando anunció el misterio de la encarnación del Verbo, llena de gracia, llena de santidad, San Lucas 1.28. Y los tramposos hijos de Lutero traducen, salve la favorecida, en lugar de llena de gracia, como falsificancia y vergüenza en la misma palabra de Dios, para descartar a su madre sin ningún derecho. María llena de gracia, y como para expresar la plenitud de gracia que distingue a María entre todas las criaturas, no la amo por su nombre de María, aunque este nombre sea tan santo y tan rico de significado, sino que la saluda con el título de llena de gracia, salve llena de gracia, como para destinarla por lo que más la caracteriza delante del Altísimo. Entonces, cuando el ángel se presentó, le dijo, salve, Dios te manda un saludo, llena de gracia. Le da el título de llena de gracia, llena de santidad. Pielago de las gracias, es decir, mar de las gracias, fuente de toda gracia, por mar de los ríos de la gracia, en quien vino la plenitud de las gracias, tesoro de todas las gracias. Así la llamaron San Juan de Amaceno, San Efren, San Bernardo, San Ildefonso y San Pedro Damiano. A los demás, dice San Jerónimo, la gracia se les dio por partes, pero a María se le infundió de una vez toda la plenitud de la gracia y de la santidad. Y lo mismo enseña San Sofronio, mar de gracias, la llamaron también, San Benaventura, San Alberto Grande y San Pedro Crisólogo. Añade San Benaventura, todos los ríos, todos los carismas de los santos entran en María, el río de la gracia de los apóstolos entra en María, el de los mártires, de los confesores, de las vírgenes entra en María. Y lo mismo repite el famoso cardenal Hugo. El doctor angélico, San Tomás de Aquino, nos dice también que esta dulce virgen está tan llena de gracia que tiene muy suficiente para repartir entre todos los hombres. Tenía que ser María la llena de gracia, porque si la gracia de las almas está en proporción del amor que Dios les tiene, ¿cuál pudo jamás recibir tanta gracia como María, la más amada de Dios sobre toda otra criatura? Llena de gracia también porque la gracia de María debía corresponder a su oficio, es sublime dignidad. Ella sola, en efecto, es la hija predilecta de Dios Padre, la madre muy amada de Dios Hijo y la esposa queridísima de Dios Espíritu Santo. Y a esta derivación incomparable debía corresponder una santidad sin igual. Y para llegar a esa santidad sublime, hacía falta una abundancia de gracia sin ejemplo. Pero era precisa la plenitud de la gracia, llena de gracia. María también es madre de la divina gracia. María es madre de la divina gracia porque es madre de Jesucristo, de quien dice San Pablo en su Epístola Tito 2.11, que se ha manifestado la gracia salutífera de Dios a todos los hombres. La gracia salutífera, la que salva. Y como el Eterno Padre desde el cielo nos dio el don, la gracia más rica que poseía, que era su propio Hijo, así también la Virgen nos dio este mismo don, esta misma gracia, la más rica que poseía, su propio Hijo Jesús. Y así también el Hijo de Dios desde la cruz nos dio por madre a su misma madre, el más rico don, la más, la gracia más preciosa que poseía entre todo lo creado. Por todas estas, estos títulos es María con verdad, madre de la divina gracia. ¿Veis como la vid por la infusión de la savia da a los sarmientos la vida? Ego sumvitis vera. Dios soy la vid verdadera, dice nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois los sarmientos. Porque así como la vid real y verdaderamente infunde a los sarmientos la savia de vida, fecunda en vistosos pámpanos y en dulces racimos, así Jesucristo real y verdaderamente infunde al alma la savia de la gracia, de la santidad, fecunda en flores preciosimas de virtudes y en frutos suavísimos de vida eterna. ¿Y cuál es la tierra bendita donde brota esa vid divina de cuya savia recibimos todos los hombres la verdadera vida del alma? ¿Cuál es esa tierra bendita? Es María. La verdadera vida del alma es Jesucristo. La verdadera vida del alma es Jesucristo. María nos da Jesucristo. Luego María nos da la verdadera vida del alma. María, pues, en ese altísimo sentido, es verdadera madre de los hombres. Dios hermanos, recibir a Jesús sin María no tiene sentido. Jesús recibió su cuerpo de María. Y Jesús nos salvó mediante su cuerpo, su vida, su sangre, que recibió de María. Por lo tanto, María tiene un papel importantísimo en nuestra santificación. También María es trono de la gracia. Es María el trono de la gracia que el Hijo del Eterno Padre escogió para sí cuando quiso descansar primero en su seno, después en sus brazos virginales. Y al fijar en ella la primera morada entre los hombres, le dio el derecho de decir, En mí está toda la gracia del camino de la verdad, en mí toda esperanza de la vida y de la virtud. Eclesiástico 24-25 Porque en ella estaba Cristo, que es el camino, verdad y vida, y que vino al mundo lleno de gracia y de verdad. Lleguemos con confianza al trono de la gracia para conseguir misericordia. Escribía San Pablo los hebreos 4-16 María dice Antonino, y lo hace suyo San Alfonso María de Ligorio Es aquel trono de la gracia al cual el apóstol nos exhorta que acudamos con confianza para alcanzar la divina misericordia y todos los auxilios convenientes a nuestra salvación. Les aconsejo a todos de bajar de internet el libro llamado Las Glorias de María de San Alfonso María de Ligorio. Y otro gran hijo de María dijo Los pecadores que perdieron la gracia por sus culpas corran a la Virgen y la encontrarán en ella si se presentan con humildad y la dicen llenos de confianza Te encontraste lo que es nuestro, devuélvenoslo y no podrá negar que lo encontró porque dio testimonio de ello el ángel cuando le dijo, has hallado gracia delante de Dios. Acerquemos pues a María con entera confianza por grande que sea nuestra miseria que los hermanos a veces el demonio pone en la cabeza de la gente y dice, has pecado y ya no hay perdón para ti eso es mentira por muy grandes que sean nuestros pecados si con humildad, fe y arrepentimiento nos acercamos hay perdón, una buena confesión y todo queda borrado por orden de Cristo recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados quedan perdonados San Juan 20, 23 imploremos siempre siempre la asistencia de María aún en los trances que nos parezcan más desesperados invocándola desde lo más íntimo de nuestros corazones con la certeza de no ser nunca abandonados Jesucristo es la fuente de la gracia la fuente inagotable, infinita pero María es también fuente de gracias y sus manos benditas como el canal afortunado por donde todas las gracias se derraman en el mundo como por un chorro de agua viva fuente de jardines destinada a regar también las espinas es decir, a cambiar nuestros corazones y hacer que germinen en ellos todas las virtudes Jesucristo es el tesoro de la gracia pero María es como la llave que nos abre el tal tesoro un tesoro cerrado no se abre sin llave sin el favor de María difícilmente podremos conseguir la gracia terminemos con esas palabras de un santo padre Agustín de Zamora es la Virgen María la ministra y madre de la gracia por la cual el Espíritu Santo renueva nuestros corazones y los regendra al nuevo ser espiritual de la gracia y así justo es que tenga su asiento en el mismo lugar el corazón donde el Espíritu Santo da este nuevo ser a las almas ya que esto no sea en la realidad a lo menos sea por una grande estimación y aprecio de su grandeza por una muy cordial devoción con que se dedique entregue todo debajo de la protección y amparo de tan grande madre abogada no cesando hasta sentir que ya ha tomado por su cuenta la dirección del mismo corazón y de tal suerte le tiene rodeado para sí que como cosa suya le gobierna y dirige en todos sus movimientos mediante los toques e inspiraciones que le impetra que los hermanos María es la llena de gracia madre del Salvador Jesucristo sean lo que sean nuestros pecados como dije tenemos que acudir a María y Jesús hizo el primer milagro aunque su hora no había llegado porque María lo pidió hoy Jesús en el cielo a su lado tiene su madre y ella pide por nosotros en Dios no hay envidia al contrario honrar a María es honrar a Jesús su hijo a Jesús a usted